El Mini Cooper y el Falcon iban compitiendo por pasarse, pero la carrera terminó en un crimen a sangre fría. El conductor del auto de lujo puso el vehículo a la par del otro, sacó el arma por la ventanilla y disparó a quemarropa. Una cámara de seguridad grabó el momento exacto del ataque criminal ocurrido en Hurlingham. El joven asesinado tenía 22 años y una hija de 18 meses. El asesino está detenido. El crimen y conmoción en Chascomús asesinó a su mujer delante de uno de sus hijos y apareció horcado horas después del asesinato. Ya había sido condenado por violencia y violó la orden de restricción. Así quedó esta camioneta sobre la vereda, producto del impacto de este otro vehículo. Sucedió en la avenida Juan Bejusto, apenas amanecía. El conductor del Peugeot estaba alcoholizado y trató de huir. Los que no tomaron entran gratis. Los boliches de Mar del Plata ofrecen controles de alcoholemia voluntarios y premian a los jóvenes que no hayan vivido la previa. Sangrienta pelea de parra bravas de Lanús. Facciones opuestas de la hinchada Granate se enfrentaron a balazos en la Villa Zapito. Un hombre murió en el tiroteo. Hay tres sospechosos detenidos por la policía. Un hombre murió en el tiro. ¡Gracias!